Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me acostumbraste de todo Me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como de espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me acostumbraste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta trabajo creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Que no te importa pisar Y hacerle daño Y estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien no puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y quijote Ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como de espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Y estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien no puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!